El trabajo del sistema DIF ha dejado de ser en Morelos el estereotipo de un organismo asistencialista o decorativo. Muestra de esto son las series de acciones para defender y reconocer los derechos de toda aquella persona en condiciones de vulnerabilidad. Es lo que nos platica Elena Cepeda, presidenta del DIF estatal, en la plática que sostiene en Vos es Mujeres, miércoles, 13 horas. El canal de Morelos.